En Matplotlib, por ejemplo, botones, quizá una barra que permite cambiar los valores y con ello dinámicamente cambiar la figura que se está creando con Matplotlib. Existen diferentes widgets dentro de Matplotlib, como son los botones, los check buttons, cursor, lazo, radio buttons, sliders y text boxes. Lo que vamos a ver a continuación son los más conocidos, como por ejemplo los botones, los check buttons, los radio buttons y los sliders. Gráficamente se vería así en una gráfica de Matplotlib. A la izquierda ustedes pueden ver un radio button, que son botones en donde solamente una de las opciones puede estar marcada. En la parte de abajo lo que pueden ver es un par de sliders, les permite cambiar el valor de la barra. Y con ello obviamente podría cambiar también la imagen, la figura que se está graficando. Y en la parte inferior derecha se puede ver un botón. Al hacer clic, bueno, la imagen podría cambiar según lo que uno programe en ese botón. Y acá abajo tenemos otro ejemplo, que son los check buttons. Los check buttons, a diferencia de los radio buttons, permiten la selección de varias opciones de las que se presenten. Aquí por ejemplo se ven dos opciones. Y en base a elegir una o la otra, la imagen que se grafica también podría cambiar. ¿Cómo se hace esto? Veamos entonces paso a paso. Para poder trabajar con Matplotlib, hacemos lo de siempre. Importamos Matplotlib. Haz PLT. Y además, para trabajar con los sliders, con los buttons, vamos a importar esos objetos de widgets de Matplotlib. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. From Matplotlib.Widgets.Import. En esta práctica les voy a mostrar un slider y un botón. Entonces importamos esos dos objetos. El paso siguiente que yo recomiendo es hacer el esquema de la figura que se va a crear. ¿Cómo se crea una figura? Voy a poner figura es igual a PLT.figure. Aquí uno se puede poner también el tamaño de la figura con Fix Size. Y voy a decir que el ancho va a ser de 5 y la altura de 3. Voy a mostrar cómo queda esto de aquí. Es esta la figura que se genera. No tiene nada todavía. Es solamente una figura y no tiene axis. Cierro. Y ahora, lo que voy a hacer es incluirle un axe a esa figura. Voy a decir que mi axe primero se va a llamar AX1. Y se cree el axe con PLT.axes. El parámetro más importante es lo que indica la posición, el ancho y el alto del axe. Eso se indica con una lista o una tupla. Yo voy a utilizar una tupla. Y el primer valor de la tupla me va a decir en qué posición de la figura va a insertarse el axe. Hablando de posición en cuanto a la distancia desde la izquierda de la figura. Yo voy a decir desde la izquierda una distancia de 0 y desde abajo una distancia de 0. El siguiente valor, el tercer valor de la tupla indica el ancho que va a tener el axe. Yo le voy a decir que es 0.8. Es un porcentaje de la figura. Entonces yo voy a decir el 80% de la figura va a estar cubierta por ese axe. A lo ancho. Y a lo alto, que es el siguiente valor, voy a decir es todo el alto. Voy a ver cómo queda esto. Quedaría de esta manera. Aquí se puede ver el axe. Ahora aquí está apareciéndonos esta visualización Qt. Voy a poner inline para ver cómo va apareciendo en el mismo JupyterLab. Mat. Prolib. Inline. Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Mi idea es la siguiente. Que en la parte derecha vayan a aparecer dos sliders. Sliders son los que se muestran en esta imagen de ejemplo. Son dos. Yo quiero dos, pero no horizontales, sino verticales en la parte derecha. Y también quiero poner un botón en la parte inferior de los dos sliders. Entonces van a ver un slider, dos, y en la parte de abajo un botón. Como les sugerí, lo mejor sería hacer el esquema en la figura. Entonces yo voy a generar otro axe. Voy a decir axe 2 es igual a otro axe que va a estar en esta posición. 0.85, 0.2. El 85 es desde la izquierda. El 0.2 es desde la parte inferior. Lo siguiente es el ancho que tiene. Y lo siguiente es la altura que tiene. Y vamos viendo cuál es el resultado. Entonces aquí yo voy a posicionar, ubicar mi primer slider. Luego, voy a posicionar mi segundo slider. Voy a poner axe. Voy a decir, tiene que ubicarse desde la izquierda, 95%. Desde abajo, 20%. El ancho que va a tener, lo mismo que el anterior, 0.05 y la altura, 0.8. Ejecuto y ahí está. Aquí es donde quiero posicionar mi slider. Luego, voy a hacer un axe para el botón. Voy a decir que ese axe se va a llamar AX4. Voy a decir, plt.axes. El botón va a estar 0.85 desde la izquierda. 0 desde la parte inferior. Va a tener un ancho de 15% y una altura del 10%. Ejecuto y aquí está. Entonces aquí voy a mostrar una gráfica de barras, básicamente. Aquí voy a poner un primer slider, un segundo slider y en la parte inferior, un botón. He hecho entonces el esquema general de la figura que voy a tener. Ahora, lo siguiente es generar los sliders. Entonces voy a insertar aquí un slider de la siguiente manera. Le voy a poner un nombre. Voy a decir, altura 1. Porque voy a hacer un gráfico de barras. Voy a decir, esto va a ser un slider. Slider va a tener varios parámetros. El primero es AX, que es en qué axe se va a ubicar. Este primer slider, que corresponde a la altura de mi primera barra que voy a generar luego, va a ser el AX2. Otro parámetro es el label, que es la etiqueta o el título que tiene ese slider. Yo le voy a poner B1, que hace referencia a barra 1. También tenemos un Balmin, que hace referencia al valor mínimo que puede tener esa barra, ese slider. El valor máximo que puede tener el slider, voy a ponerle 10. El valor inicial, con el que se va a mostrar el slider, le voy a poner 10 ahí. El tamaño de paso con el que van a cambiar los valores del slider. Yo le voy a poner 1. Y además una cosa muy importante es la orientación. En este caso la orientación es vertical, entonces eso es lo que voy a indicar aquí. Ejecuto y ya tenemos la primera barra. Para la segunda barra, simplemente copio la anterior, le voy a decir altura 2. El AX ya no es el AX2, sino el AX3. Le voy a llamar barra 2. El valor inicial con el que voy a trabajar aquí es el valor de 3. Entonces, Balinit le voy a poner 3. La orientación es exactamente la misma. Voy a ejecutar esto y voy a ver cómo sale. Ahí está. Tenemos la barra 1, perdón, el slider 1, que hace referencia a la barra 1 que voy a graficar luego. El segundo slider y me falta el botón. Entonces, el botón lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le voy a llamar al botón bot1. Bot1 es igual a un botón, que es el widget que ya importé antes. Y aquí hay que indicar también el axe. El axe que voy a utilizar es el AX4, que es justamente el que se ve en la parte inferior derecha. Y también le voy a poner una etiqueta. Esa etiqueta la voy a inicializar como reiniciar. Es lo que se va a mostrar en el botón. Ejecuto esto y eso es lo que se muestra. Reiniciar como etiqueta del botón. Lo siguiente es ya mostrar la gráfica dentro del primer axe, del axe 1. Para eso yo voy a hacer lo siguiente. Luego Luego de generar los axes, voy a utilizar el axe 1 para graficar unas barras. Esas barras las voy a llamar barras también y voy a decir AX1.bar. Son valores por defecto. Yo voy a decir, los valores en X van a ser 1 y 2. Y en esos valores en X yo quiero un par de alturas. Por defecto le voy a poner 10 y 3. 10 y 3 porque esos son los valores por defecto que también utilicé en el primer y segundo slider respectivamente. Está aquí 10 y por acá 3. Veamos que es lo que sucede. Tenemos estas barras por defecto. En el X igual a 1 tengo una altura de 10, en el X igual a 2 tengo una altura de 3. Tengo ya el esquema general de la figura. Lo siguiente es hacer que ya trabajen estos sliders. ¿Cómo funcionan los sliders? Tenemos unos eventos que pueden capturar los sliders. El evento más importante se llama Unchanged. En el cambio. Actúa cuando hay un cambio. Eso es lo que vamos a aprovechar aquí. Entonces yo voy a decir por acá cuando altura 1 por ejemplo vamos acá más bien cuando altura 1 cambie eso se lo dice así Unchanged cuando cambie el slider de valor es decir yo hago un clic o arrastro los valores quiero que se llame a una función que me permita o me ayude a cambiar la figura del axe 1 es decir la figura de barras yo voy a decir llamemos a una función que se llame actualizar 1 actualizar 1 es una función entonces la voy a definir voy a decir def actualizar 1 voy a tener un valor aquí y dentro yo voy a hacer lo siguiente voy a decir la altura que tiene ese momento mi alt 1 escoja escójase ¿cómo se escoge? de esa manera alt 1.val me da el valor que tiene en ese instante el slider lo pongo a una variable solamente para que sea sencilla sencillo de entender y ahora lo que debo cambiar es la altura de la primera barra entonces en barras la barra 1 o la primera barra más bien significa esto le voy a poner un valor un valor de altura un nuevo valor de altura yo digo actualizar ese valor ¿qué valor? es el valor de altura que es el valor que tiene el slider en ese momento y la siguiente línea lo único que hace es asegurarse de que la figura se refresca ¿si? se actualiza ahí tenemos ¿ya? listo entonces el momento que cambiamos el valor del slider 1 se llama esta función esta función lo que hace es cambiar la altura de la primera barra exactamente lo mismo tenemos que hacer con la segunda barra entonces de hecho copio esto pego y digo actualizar 2 acá llamo a la función actualizar 2 cuando cambia el valor de el segundo slider tomo el valor del segundo slider y en la barra cambio la altura de la segunda barra es decir índice 1 ¿ya? eso cambia las alturas de las barras ahora veamos cómo hacer que al aplastar el botón 1 se refresque o cambie algo de la imagen lo mismo para el botón 1 nosotros tenemos un evento que se captura de la siguiente manera onClicked cuando se hace clic en el botón voy a llamar a una función que se llame reiniciar y obviamente tengo que definir esa función reiniciar le voy a decir evento los puntos y claro cuando se reinicia yo voy a decir que mis dos sliders se resete y lo mismo para el segundo slider 2 ¿ya? entonces hemos configurado qué va a pasar cuando se lancen algunos eventos en este caso cuando se cambie el valor del slider y cuando se haga clic en el botón al hacer o al ejecutar esto se debería presentar algo como esto sin embargo claro en esta configuración no hay como hacer clic en ningún lado para eso voy a poner lo siguiente matplotlib qt se me genera un gráfico ejecuto esto ¿si? voy a reiniciar el kernel kernel reiniciar kernel reiniciar kernel una vez que se reinicia pues simplemente ejecuto esto con el qt y lo que va a aparecer ya es una gráfica en una ventana independiente y esta es la la figura ¿si? la gráfica independiente yo puedo hacer esto que se maximice ¿si? de esta manera claro aquí queda claro de cómo funcionan los axes nosotros habíamos dicho que el primer axe por ejemplo vaya desde cero ¿si? posición cero cero desde la izquierda y desde abajo y que cubra el 80% a lo ancho y eso es lo que cubre exactamente aquí y de altura va a ser el 100% eso significa que obviamente no se van a mostrar las etiquetas de los ticks de la izquierda o del eje vertical y del eje horizontal así mismo fíjense acá el valor de la barra o la etiqueta más bien de la barra no se muestra ¿si? eso es cuestión de cambiar los valores que se tenían aquí para el axe ¿si? pero bueno lo que queríamos ver era cómo cambia la altura de cada barra de acuerdo a cómo yo cambio el valor del slider de la izquierda entonces esto corresponde a la barra 1 y esto corresponde a la barra 2 le puedo mantener el click y cambiar los valores del slider y la figura también cambia acá ¿si? puedo reiniciar hago click y ya está esa sería entonces la forma de utilizar los widgets en matplotlib